¡Admítelo! La paella no te queda del todo bien. Pero tranquilo, soy Juanri, y en este curso te voy a enseñar cómo se hace la paella valenciana como Dios manda. Pero ojo, no solamente la paella valenciana. Paella de marisco, arroz a banda, arroz negro, arroz de langosta, arroz al horno. En esta paella yo os voy a enseñar a hacer un arroz para cuatro personas, donde se va a ver el hierro. Y donde cuando hagáis esto a vuestros invitados van a decir... Eh... ¡Madre mía! Y eso os lo puedo asegurar que va a pasar. Cuando acabes este curso no solamente sabrás hacer paellas a la perfección, serás todo un experto en arroces. Así que no esperes más y apúntate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!